Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Guerrero, la policía comunitaria del municipio de Chaltianguis se enfrentó durante más de 40 minutos con delincuentes. Una llamada anónima alertó a la policía sobre la presencia de hombres armados que realizaban el llamado cobro de piso a comerciantes de la zona. Tras una persecución y balacera, se detuvo a dos personas. Hasta esta noche, policías comunitarios mantienen sitiada la comunidad, apoyadas por personal del ejército. Además, se instaló un retén sobre la carretera Acapulco-México para revisar a todos los vehículos que transitan por la zona.